Wuh, ey. Wuh, wuh. Wuh, ey. Wuh, wuh. ¿Cómo morir? No, yo, 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 yo. Oh. A mi reto. No me gusta ni boca. A mi reto. Ya sé. No me analizamos. Solo discusiones y mentiras. Y no se me olvida. A mi no se me olvida. Ya no queda nada. Solo discusiones y mentiras. Y a mi no se me olvida. Que ya no fue que vente. Oh, no, 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 no. Júgate con mi vida. Oh, no, 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 no. Ay, yo, 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 yo. Eh, eh. Oh, no, 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 no. Ya tengo mi sabidá. Oye, eh, bebé. Hoy te haría venir a. Lula. Voy a dejarte con curia. Eh, porque se está la locura. Eh, eh, eh. Ya no queda nada. Nada, nada de eso. Solo discusiones. Solo retrocesos. Yeah. Bienvenido a otro suceso. Bebé. Una película en suspenso. No sabía nada. Nada, nada de eso. Uh. Déjale caer tu espeso. No sabía nada. Nada, nada de eso. Uh. Déjale caer tu espeso. No queda nada de ese amor. Solo discusiones y mentiras. No se me olvida. Yeah. A mí no se me olvida. Eh, eh. No queda nada. No, no. No queda nada. No, no. No queda nada. No, no. No queda nada. No queda nada. No, 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 no. Jugaste con mi vida. Jugaste. No, 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 no. Y te deseo suerte. Yeah. Eh, eh. No tengo otra salida. Eh, eh. Fuiste a ver la venida. Te deseo que te vaya bien. Que todo este win. Que te sientas bien. Que nada te falte. Que en la vida te sonrías. Y que te quieras por otra parte. No tengo nada que darte. Todo te lo vi. No arrebataste lo mejor de mí. Es por ti. Hoy perdí. No podemos por ahí, bebé. Oye, es que ya no queda nada de este amor. Nah. Solo discusiones y mentiras. No se me olvida. No se me olvida. A mí no se me olvida. Oh, no, no queda nada. Solo discusiones y es mentiras. No se me olvida. No se me olvida. No, 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 no. No se me olvida. Nah, 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 eh. Dejale caer en tu elpeso. Nah, nah, eh. Dejale caer en tu elpeso. Dejala correr. Dejala correr. Déjale caer en tu elpeso. Déjala, déjala, déjala correr y déjale caer tu espeso Déjale caer tu espeso Y déjale caer tu espeso No quita nada, ya se acabó bebé No quita nada